Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Como os dije en el vídeo anterior No A ver, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Es que en el vídeo que vosotros veréis por la tarde Bueno, el sábado por la tarde, yo lo acabo de hacer Viernes nada más, vener del colegio Anuncié que iba a subir un vídeo Si oíais, ahora son los coches Está lloviendo y se oye más y todo Que anuncié que iba a hacer como Presentando todos mis libros Presentando todos mis libros de Pokémon Y aquí están Así que he decidido subir este vídeo antes Para no hacer spoiler del vídeo que venga después Así que a este le subiré por la mañana Y el vídeo que he hecho antes Lo subiré por la tarde Este lo subiré como las 11 por ahí Y el otro lo subiré como las 6 y pico No sé, no sé cómo le A ver, en primer lugar tenemos al Pokémon Blanco y Negro 1 Este libro me lo compré ya casi hace un año Y me lo pasé muy bien leyéndole la verdad De la historia de cómo Negro conoce O sea, Negro se elige en su inicial Tepic Y lo llama Tep Y luego su amiga Blanca Me lo pasé muy bien leyéndole Y tiene de líderes de gimnasio por atrás A Camus y a Aloe Que yo la llamo Aloe Vera Porque me da la gana Y porque puedo ¿Algún problema? Bueno, aquí tenemos el segundo Este... Tardé un poco más en leérmelo Porque ya habría empezado Porque bueno, no Era verano Y pues eso Lo como... El uno me lo compré en el corte inglés Y este me lo compré en la tienda de Invasión Que me encanta un montón Esa tienda Invas... Sí, Invasión Creo que era Y este... Pues es de cartas Pokémon No es de como las que ahora hay Son distintas Era de mi hermano la verdad Tenemos aquí cartas también De la lucha libre esa No me acuerdo cómo se llamaba No sé Era como una U de W Y... Algo raro Bueno, espero que os haya gustado mucho Este especie de unboxing De mis libros de Pokémon Este... Esta semana que viene La verdad no sé si va a haber vlog o no Aviso Puede que no haya vlog Porque a lo mejor no sé si voy a ir a mi pueblo O a lo mejor está lloviendo Bueno Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y no olvidéis suscribiros Y comentad por los comentarios Cualquier cosa Y... Bye Iba a decir otra vez lo de Espero que os haya gustado mucho Bueno Bye